hola ya estamos aquí en un vídeo más de diosa animal hoy vamos a hablar sobre una línea muy completa que me ha mandado aitor les voy a poner el nombre aquí abajo que tiene un montón de productos para gambas para betas para peces para todo entonces me ha mandado estos productos este y me ha mandado este os voy a poner el vídeo de maría porque le llegó a la pecera de maría que nos mandó productos tanto a la pecera de maría a sonia del mundo animal y adiós animal así que vamos a ver maría cómo llevaron esos productos y ahora sigo contando han llegado los productos de maestring house mirad mirad a ver uno para cada una mirad esto es comidita para peces de tres clases uno para cada una y así probamos las tres modalidades que hay esta es de otro saborcito este de otro si queréis luego nosotros lo podemos mezclar los probamos los tres y aquí está esto art power artemia para el beta que guay y nada pues mis gambitas orange miradlas que chiquititas y una comida que me he pedido yo también para mí para las gambas pues nada ya os lo daré cuando nos veamos listo como le ha llegado maría los productos repartimos los productos tenemos este que que es de artemia teníamos uno para cada una luego tenemos este ves el mío es verde el de ellas es rojo es este es pues es de verduras y todo natural y todo genial comentaros que es una línea muy completa la que tienen que no se conoce en ningún sitio nada más que en la web de ellos os voy a poner abajo su web para que podáis entrar la comida la podéis encontrar de diversas maneras la podéis encontrar en escamas la podéis encontrar gránulos de artemia por ejemplo en pastillas hay una línea súper variada de productos y os quería comentar otra cosa han lanzado también unas pastillas para los betas ya os digo todos estos productos solamente se pueden encontrar en su página web son exclusivos de ellos la verdad es que a mis gupis yo ahora mismo tengo gupis y gambas le vuelven locos o sea es brutal lo que les gusta ahora os enseñaré cómo les he hecho la comidita y cómo ocupen porque les gusta un montón la verdad es que hay todo está sacando unos productos la empresa buenísimos la verdad que sí podéis entrar en su página web podéis ver de todo de unas gambas alucinantes además ellos cualquier consulta que tengas cualquier duda pues haitor qué comida me recomiendas para este para el otro o sea ese sabes es como un contacto muy muy humano no sé cómo decirte no es que ya me suscribas a un sitio y no reciba respuesta y es todo muy frío con ellos la verdad es que te ayudan un montón te asesoran mucho y nada lo dicho y ahora os voy a enseñar cómo se lo he hecho a mis peces en mi acuario y de verdad echarle un vistazo a estos productos tanto a éste como a éste como los que tienen maría y sonia que ya los veréis entrar en la web ahora lo pondré también en la enlace con la cajita de descripción en el comentario fijado os pondré su página web él también tiene su canal podéis entrar podéis preguntarle ver sus vídeos cualquier cosa de verdad que merece muchísimo la pena así que ahora voy a darles de comer y lo vamos a ver y después voy a poner unas fotitos cuando nos juntamos las tres para recoger estos productos que tan amablemente nos ha enviado hay tor pues nada lo dicho vamos a ver cómo le damos de comer y les encanta esta comida nos voy a enseñar un poquito mi acuario tengo gambitas porque maría me ha regalado gambitas y estos pececitos que se también larga la maría el enter este y los guppies me los ha regalado sonia ya de paso pues lo digo también están como locos como locos esperando la comida como locos verdad ahora vamos a daros la comida ahora vamos venga vamos allá bueno aquí tenemos la comida veis como es veis pues ahora le vamos a coger un poquito lo vamos a aplastar un poquito y se lo vamos a dar venga vamos allá como locos como locos como locos como locos les chifla les chifla la verdad que les encanta va cayendo van comiéndose la vez y así en los caracoles también en las gambas pues pillan pues nada genial eh va cayendo y así en todos se alimentan de esta comidita buena eh todos todos se alimentan ahí está van recogiendo mira van recogiendo todo lo que cae mira 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 como locas como locas se ponen como locas se ponen con la comida se revolucionan con la comida pues nada con estas imágenes os dejo muchas gracias aitor y ahora os pongo unas fotitos cuando nos juntamos todas nos vemos en un próximo vídeo chao pues la pregunta nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.